En la mañana de hoy, la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Puerto Rico y otras agencias, han hecho el llamado a las autoridades de Puerto Rico para que se pongan en contacto con nosotros, cruzar las informaciones y de inmediato continuar con esa investigación a la que ellos han hecho alusión allá en Puerto Rico. ¿De qué país venía? Hasta este momento no podemos determinar. Como fue encalentada en el vehículo, estamos haciendo las comparaciones con otros decomisos y así determinar, saber de dónde pudo haber llegado el cargamento. Ustedes sabrán, la mayoría de veces, que esa droga llega a la República Dominicana, siempre es desde Sudamérica. ¿Cuánto hay detenido? Hasta este momento se han interrogado varias personas, varias, y se activa la persecución de esa persona que estaba manejando la camioneta a la que se ayudó en el cargamento.